dos números que multiplicados den 64 empezamos con el más fácil 1 multiplicado por 64 es 64 habrá otro si verá el 2 multiplicado por 32 también da 64 habrá otro 4 multiplicado por 16 64 ahora que más 8 por 8 verdad 8 por 8 si lo multiplicamos también da 64 listo ahora ya no hay otros dos números positivos así enteros y positivos que multiplicados den 64 pero recordando la ley de signos ahí sí vamos a encontrar más porque recordemos que menos por menos cuando multiplicamos la ley de signos sale más verdad o sea que 64 nada más porque el más no hace falta colocar porque se sobreentiende que está ahí o sea que también da o sea la multiplicación de esos mismos números pero como negativos también dan 64 así que aquí hay 4 aquí hay 4 en total hemos encontrado 8 pares de números enteros que multiplicados te da 64